Escuela Manuel de Salas E414 informa Hoy la Escuela Manuel de Salas E414 inició el periodo de CONAR año 2023. Durante la mañana de hoy, apoderados alumnos, directivos, profesores y asistentes de la educación se reunieron en el patio techado para escuchar las palabras de bienvenida de nuestro director don Carlos Abul Sepúlveda quien les invitó a tener un buen año y mejorar el trabajo conjunto para este año 2023 trabajando en equipo con los alumnos, padres y apoderados, profesores, asistentes de la educación de la Escuela Manuel de Salas E414. A continuación, escuchamos palabras de bienvenida de nuestro director en este año escolar 2023, don Carlos Abul Sepúlveda. Un saludo a toda nuestra comunidad educativa en este primer día de clase, viernes 3 de marzo del año 2023. Deseamos que podamos tener un año pleno de éxito. Esperemos que aquellos alumnos que no se incorporaron hoy día en su primer día, ya el lunes 6, de ese día en adelante, podamos venir a participar de todo el bagaje de actividades y asistentes de la educación al preparado para tener logros significativos durante este presente año. Un saludo a nuestros apoderados, muy especialmente es esto porque son la piedra o el ángulo que nos permite trabajar de la mejor manera y lograr aprendizajes significativos. ¡Felicidades!